El cuerpo de marines de Estados Unidos acaba de imponer limitaciones al uso del CH-53K debido a posibles problemas con su motor. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El CH-53K es catalogado como el helicóptero más potente actualmente en servicio en Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que esté exento de problemas. Los resultados de una evaluación llevada a cabo del CH-53K indican que los motores del helicóptero pueden tener problemas de potencia si son sometidos de forma prolongada a condiciones donde el polvo pueda entrar al motor. De acuerdo a la evaluación, si el motor es expuesto a un promedio de 21 minutos a lo largo de varias misiones, podría ser necesario realizar un cambio de motor. Por lo que el cuerpo de marines impondrá un límite de cuánto tiempo pueda estar el helicóptero en este tipo de condiciones. 70 segundos. Será el tiempo que se le permitirá a las tripulaciones permanecer en ese tipo de condiciones por misión. Esta limitación complicará el desempeño del helicóptero que entre sus misiones debe llevar carga y que realísticamente no se puede cumplir esta labor en tan corto tiempo. En su momento, también el B-22 tuvo este tipo de problemas, lo que ocasionó accidentes. Estos ocurrieron aún con filtros instalados para evitar este problema. Pero tanto el B-22 como el CH-53K parece que no han solucionado el problema. De momento, se encuentran trabajando para encontrar una solución a este problema, ya que los escenarios donde el CH-53K tendrá que operar lo expondrá constantemente a esta situación. Esta noticia podría afectar la compra de Israel, que recientemente eligió al CH-53K como su próximo helicóptero de carga, ya que esto podría limitar su uso en aquel país. Por el momento, las tripulaciones del helicóptero de los cuerpos de marines no podrán seguir entrenando bajo estas condiciones por más de 70 segundos. Aunque esto no significa que sobrepasar este tiempo significa problemas inmediatos, sino que al limitar la exposición del motor al polvo, lo mantienen activo por más horas de vuelo, sin tener que someterlo a extensas reparaciones o incluso reemplazarlo. ¿Te gustó el video? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!